Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelés Ramírez, esta es otra reacción en mi canal, hoy vamos a reaccionar a Zaratoga, Vientos de Guerra con Leo Jiménez, primera que voy a escuchar esta banda, ya me dieron como algunos comentarios por ahí, me explicaron más o menos de dónde viene la banda, quiénes son los integrantes, algo así y tal, entonces la puse en la lista para traerla aquí, hace mucho tiempo que me han pedido esta banda, así que nada, vamos a que lo traen ellos con esto, vamos allá. Vale, para quedarme sordo. Bueno, para mi gusto personal, a mí me encanta esta música, este rock así, pero no me gusta cuando el asunto es muy cultural y no se le entiende el mensaje, porque yo soy un tipo de mensaje, yo hago canciones, entonces siempre me gusta entender lo que se está diciendo dentro de la canción, cuando ya es inentendible, ok, sí, me disfruto la música, pero si no entiendo el mensaje como que siento que me falta algo, es un gusto personal, vaya, la canción se nota que es una barbaridad, ya como empezó me encanta, y vuelvo y repito, me gusta muchísimo este estilo de música, me gusta muchísimo este género también, pero sí, para mi gusto yo necesitaría que que el asunto se entendiera un poco más. Ok, así sí. y desolación Sueños de paz Sueños de paz Vientos de guerra Vientos de guerra Tierra silencio Odio que ciega Demasiado rápido la batería, el ritmo, el doble bombo, el asunto, todo, va muy rápido. Las notas que se está haciendo el vocalista del pana que está fuerte, brutales, unas notas animales y me parece que tiene que tener una técnica tan brutal como para pasar del gutural, del growling, del raspado a esas notas tan cristalinas, tan claras y de repente más normal que lo que hace comúnmente ahí en la parte oscura y de repente vuelve atrás a lo cristalino y tiene como un menú de efectos. Y eso simplemente son efectos que se aprenden con técnica. Me parece que su técnica es brutal, brutal. Me parece que canta a un muy alto nivel. Y la música por supuesto que está buenísima porque te da como energía, como esa fuerza allí. ¡Gracias! 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 Están buenos esos tapen ahí El baterista parece un helicóptero, qué brutal está esto, vieron como el guitarrista está haciendo esto y de repente cambia la postura por aquí Tiene un dominio de su instrumento brutal, me gusta mucho esto, vamos a ver Música Música La energía de esta canción La sufrancia y una razón Para huir muy pronto regresar A soplamar un nuevo país Su cuello entero Lucharón ¡Leo! ¡Dinamar! ¡Luchar! 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 Ese que está tocando ahí No es el baterista este que es famoso que es youtuber Ya, yo creo que me parece ¡Luchar! 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 Si, este brother me parece el baterista ese Que es un sádico que Es un sádico en el sentido de que es muy bueno No me acuerdo el nombre ahorita Se me fue el nombre Pero me parece que es él Con razón el asunto va tan rápido y tan Parece un helicóptero, claro DEMASIADO BRUTAL ¿Qué les digo? ¡Luchar! 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 Demasiado brutal esta banda ¿Qué les digo? Demasiado brutal esta banda Demasiado sabrosos, la batería sonaba Parecía un helicóptero Me parece que es el youtuber este que les digo Que toca increíble Las voces de estos panas, brutal Me gustaron definitivamente porque al final Si se le entiende lo que dice, no se fueron Todas puras cosas Así que no se entiende Y nos quedó maravilloso La voz del pana que hacía el agudo Bellísima esa voz El otro pana también canta increíble Para Leo Los músicos Muy buenos, la banda en general La rapidez, la velocidad con que tocan Esa canción es increíble No es fácil de hacer eso Mantener ese tiempo Y ese ritmo sin salir Hay que ponerle un mundo, sobre todo el baterista Pero tomando en cuenta que es este brother Que es No sé Demasiado buen baterista El asunto suena perfecto por todos lados Están muy bien Muy bien métricamente La banda se complementa muy bien métricamente Nada, si quieren alguna otra canción de estos panas Déjenmelo en los comentarios Lo traemos aquí para pasar un rato agradable Vayan a mi canal que se llama Yalger Ramírez Donde reaccionamos a Donde está mi músico como cantautor Perdón Compartan este video con alguien que sepa que lo quiere ver Dejen caer el pulgar sobre los botones de suscribirse de ambos canales Golpeen el botón de like De ambos canales Porque ya saben que mientras más seamos dentro de la plataforma de YouTube Nos va mejor dentro de ella y por fuera de ella también Así es que Si quieren ayudarme Tienen que suscribirse La otra forma de ayudarme al canal Está el Paypal aquí en la En la cajita de descripción Y ahí pueden cualquier cosa que quieran ayudar por allí También lo pueden hacer Así que nada Por aquí les hablo Yalger Ramírez Cuídense mucho Nos vemos en otra Bye